Bienvenidos todos a esta celebración de los 54 años del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Son 54 años llenos de aventuras, llenos de logros, llenos también de luchas, de fracasos, porque ha habido a lo largo de nuestra historia también muchos fracasos y muchos proyectos fallidos. Pero yo creo que eso es la vida, es la vida de todos nosotros a lo largo de nuestra existencia. Tenemos estos logros, estos fallos, y de esos fallos es que aprendemos. Quiero contarles brevemente cómo ha iniciado el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Pues en el año 1963 el padre Rafael García Herreros propuso en su programa de televisión la creación de un museo con cosas prestadas. Él lo llamó la parábola del museo y cuenta que allí fue a visitar a una señora y vio que esta señora, muy adinerada, tenía una cantidad de obras de arte, gobelinos, porcelanas, jarrones, y le dijo, señora, usted ha visto ya mucho estas bellezas, ¿por qué no me las presta para hacer un museo de arte contemporáneo en el Minuto de Dios? Porque así como la riqueza, la belleza también tiene una obligatoria función social. Este pues fue el germen, el inicio de esta idea, que tres años después, en el año 1966, en agosto 15 de 1966, se configuró como lo que hoy conocemos el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. 55 artistas aceptaron este reto para generar la primera colección del museo y en este momento pues ya tenemos cerca de 1.600 obras, no solamente artistas colombianos, sino artistas latinoamericanos, algunos europeos, norteamericanos, y aún tenemos también asiáticos porque hemos recibido visita de algunos artistas de esta parte del mundo también. Bien, pues yo quiero entonces, somos un equipo pequeño y queremos compartir con ustedes desde nuestro ámbito cuáles han sido como el trasegar de cada una de estas áreas a lo largo de estos 54 años. Entonces quiero invitar a Tatiana Quevedo, que es nuestra coordinadora de educación, para que nos cuente desde el área de educación cómo ha sido este proceso de estos 54 años en la área educativa, que es uno de los fundamentos de un museo hoy en día. Adelante, Tatiana. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros en este momento, en conmemoración también de nuestros 54 años. Podríamos decir que en términos educativos, muy bien como lo dice Gustavo, es el pilar fundamental del museo también, entre muchas otras cosas, pero desde su nacimiento la relación museo-educación fue muy armoniosa, ya que la primera sede del museo fue en el aula máxima del Colegio Minuto de Dios. Entonces los estudiantes salían de clase y podían tener una experiencia artística de primera mano. Sumado a eso se empezaron a dar talleres para el deleite de las prácticas artísticas en ese momento, talleres para niños, talleres de pintura, y siempre se concibió el museo como un lugar o una escuela, digamos así, para que tanto hombres como mujeres pudieran explorar creativamente y pudieran encontrar un poco de inspiración. Siguieron todos estos ejercicios, encontramos talleres de cerámica, de diseño, de conceptualización del arte, y se fue transformando un poco el museo también, de acuerdo a cómo iba cambiando el arte, que ya deja de ser primordialmente material y pasa a ser un poco más conceptual. En los noventas nos fusionamos con la Uniminuto y se le ha dado un impulso académico e investigativo desde el museo para encontrar que en los dos mil tenemos un giro tecnológico y nos volcamos también de manera educativa a las áreas tecnológicas y virtuales, donde encontramos que se consolida el área de educación y nace el área de educación con Juan David Quintero, Marisela Vélez, que contribuyeron a crear el programa de formación de intérpretes o los voluntarios del museo. Actualmente el equipo ha crecido muchísimo, tenemos pasantes voluntarios y estudiantes de trabajo social que junto con los artistas nos permiten concebirnos como un laboratorio de exploración ciudadana para poner en servicio la creatividad a la comunidad, a la comunidad barrial, académica, nacional e internacional y entre juntos construir experiencias significativas en el museo para la transformación social. Muchas gracias Tatiana, bueno, quiero invitar ahora a Andrea Guarín. Andrea nos acompaña ya desde hace más de un año y ha estado pues a cargo de la recepción de los públicos. Apenas llegan ustedes al museo la van a encontrar a ella ahí y ella es la persona que les va a dar la información fundamental acerca de las exposiciones y del museo, el recorrido. Así que quiero invitar a Andrea que nos comente cómo ha sido esta experiencia tuya, cómo ves esta relación con los públicos y ahora con esta situación especial que estamos pasando, cómo ha sido tu paso a través de las redes sociales y cómo has manejado estos nuevos públicos a través de las redes sociales. Adelante Andrea. Claro que sí maestro, buena tarde, buen día a todos los que están conectados. Como lo decía el director del museo, mi nombre es Andrea Guarín, actualmente me encuentro en el área de la recepción del museo. En nuestra misión resaltamos el que seamos un laboratorio activo que fomenta la participación e inclusión de públicos. Por tal motivo, mi labor al ser la primera persona con la que ustedes tienen contacto es de gran agrado, satisfacción, con un orgullo de que ustedes podrán disfrutar de un escenario activo con la exhibición de diferentes prácticas artísticas, culturales, convirtiéndose en un recorrido con lo más representativo de la contemporaneidad. Para visitar el museo, con esto que estamos viviendo a nivel mundial, estamos interactuando aún más con lo que son los medios tecnológicos, mostrándoles a ustedes exhibiciones, muestras de arte y contenidos artísticos en nuestras diferentes redes sociales. Entonces también cordialmente invitados a que sigan interactuando con nosotros por medio de las redes sociales hasta que nuevamente estemos con nuestras puertas abiertas para recibir. Muchísimas gracias, Andréas. Pues vamos ahora con Sebastián. Sebastián Jiménez es el actual curador del museo. El museo a lo largo de su historia ha tenido varios curadores y dentro de toda esa gama de procesos que han tenido allí, resaltamos también la importante labor que en los años 80 realizó el maestro Germán Páez Morales en los años 90, la maestra María Teresa Guerrero, ya desde el año 2000 estuvo también a cargo el maestro Carlos Pérez, Juan David Quintero, Sebastián Rodríguez, sí, si me acuerdo, sí, Santiago Rodríguez, y en esta última etapa está Sebastián Jiménez. Así que Sebastián, coméntanos un poco desde tu perspectiva cómo ha sido este proceso curatorial desde los años 60 hasta la actualidad. Bueno, muchísimas gracias, maestro Gustavo, y a nuestro equipo del MAC que siempre está disponible para nuestros públicos, y este museo también para el trabajo social, que el museo tiene esa característica que es cultura con significado social, y para empezar, pues quiero comentarles de qué se trata un curador, por qué ese nombre y a qué se refiere una curaduría. Pues un curador, en resumidas cuentas, es una persona que elige una cantidad de cosas y que de alguna manera u otra le da un sentido en conjunto. Esto se puede hacer con obras de arte, con vinos, con flores, con muchas otras cosas. Lo que hace un curador es crear una conexión entre las piezas para crear algo más grande que a la suma de las piezas individuales. La conexión de las piezas con un contexto crea una historia, que es lo que la gente a la final va a recordar en conjunto. Al final, la curaduría es también una obra de arte. El término curador es relativamente nuevo, apenas comenzó un cuarto de siglo y empezó a hacer una formación profesional y académica en universidades. Para esto, se requiere de ser multidisciplinar, lo que requiere conocimientos en historia del arte, en filosofía, en crítica del arte, técnicas plásticas, arquitectura, porque se interviene un espacio para hacer los montajes o el diseño museográfico, entre otras. Entonces, hablando un poco de la historia de la curaduría en el museo, desde el año 67 inicia el primer Salón Nacional de Agosto y a la par también inicia la primera Bienal Internacional de Arte Joven y el Salón de Artes del Fuego, en la que otorgaron premios y reconocimientos a artistas contemporáneos del momento. En el año 72 se organizó la primera versión del Salón Nacional de Artes del Fuego, en ese se realizaron siete versiones y ya a inicios de los 80 con una nueva dirección, con ella surgen nuevas propuestas que convocarían a los artistas emergentes. En ese entonces se inicia el Salón de Nuevas Expresiones Plásticas, de las que iniciaron se hicieron 13 versiones hasta el 92. Con esta oferta cultural el MAC se constituyó como un espacio con cavidad a todo tipo de tendencias artísticas en las que se expusieron instalaciones, tras vanguardia y los inicios de la propuesta conceptual y neoxpresionistas que se consolidan a lo largo de los años 80. Luego, el Salón de Agosto continuó sus exposiciones convocando a artistas del momento para participar en colectivas como el Salón Nacional de Artes Plásticas. Estas primeras curadurías definidas como tal inició con el Salón de Nuevas Expresiones como ya lo había comentado y a la par de cada año se realizaban curadurías conmemorativas o de género como fue Mujeres en la Plástica por ejemplo o Muestra Colectiva 100 Artistas que también después de todo este trasegar la colección fue incrementándose y así pues también se iban organizando curadurías con la colección del museo. En los años 90 ya la tecnología iba definiendo las siguientes curadurías con exposiciones como La Presencia en el Mundo que se usa ya empieza a entrar la tecnología dentro de las dentro de las curadurías con artistas locales también se hizo una exposición que se llamó El Salón de Octubre Rafael García Herrero y simultáneo a esta las últimas versiones del Salón de Nuevas Expresiones Plásticas que llegó hasta el 92 casi terminada esa década inicio de los 90 a los 2000 se hace una exposición una curaduría que se llamó La Extracción en Colombia y La Escultura Abstracta para el 2007 2008 también obra gráfica que reúne artistas emergentes de ese momento y en el siguiente año se realizó la restauración de obras del espacio escultórico que además se recibieron cinco nuevas donaciones completando así la curaduría permanente de este espacio escultórica con una cantidad de 26 esculturas en este momento paralelo a esto curadurías en el 2004 ya se había iniciado proyecto Tesis por ejemplo que este es un proyecto que inició nuestro director en el año desde el 2004 y año tras año promueve proyectos de grado en el área de artes y afines hasta la actualidad en este transcurrir anualmente se hicieron diferentes curadurías que resaltaban las artes de las nuevas generaciones tales como proyecto SA proyecto Tesis que ya lo mencioné que ya van hasta este año completando 17 versiones y otros fueron naturaleza fallida working voices no somos nada artesanía digital analogía digital el riesgo de ser por ejemplo llegaron curadores invitados y propios del museo creando curadurías como divas de Maquiavelo acto de fe de Iván Castilblanco colectivas como abra cadabra evocación del silencio y en el 2016 inicia la trilogía de curadurías de la colección tales como prohibido olvidar cuerpos políticos y la que más recientemente tenemos ahorita identidades híbridas que en este tiempo hemos estado trabajando mostrando en diferentes transmisiones en Facebook y también creando unos podcasts hablando de las obras que hacen parte de la colección y que están expuestas en este momento en identidades híbridas muchas gracias Sebastián antes de que continúes maestro para que profundices un poco más sobre google ad project es una curaduría virtual que el maestro mejor conoce gracias claro que sí de verdad que paralelo a las curadurías digamos presenciales hemos incursionado desde el año 2011 en las curadurías virtuales ha sido un campo que se nos ha abierto pero ya que estamos hablando de lo digital pues quiero invitar a Andrés Rubiano quien nos acompaña haciendo su práctica profesional en comunicación y que ha tenido a su cargo el manejo de las redes sociales el manejo de la página web y que nos cuente su experiencia y cuáles son los retos que se dan desde este campo adelante Andrés muchas gracias maestro muy buenas tardes a todos bueno como lo mencionó el maestro mi nombre es Andrés Rubiano hago parte del área de comunicación del museo por el momento actualmente contamos con pues obviamente con nuestras redes sociales empezamos con Facebook desde el 2009 con por ahí en mediados de febrero poco a poco nos fuimos uniendo a más plataformas a más redes sociales como Instagram Twitter actualmente contamos con 23.060 seguidores en Facebook 8.797 en Instagram y 6.591 seguidores en Twitter entonces ha sido un proceso también desde el 2011 como lo mencionaba anteriormente el maestro hacemos parte de el Instituto Cultural de Google donde pues podemos encontrar reportajes y también diferentes elementos publicados en Google ArtCulture entonces también están cordialmente invitados ha sido una experiencia muy amena ya que poco a poco he aprendido a conocer más que todo pues acerca de la exposición de la actual exposición Identidades Híbridas que también la podemos encontrar en Google ArtCulture también pues estoy a cargo de subir posts diarios obviamente desde la pandemia nos hemos movido ya más que todas las plataformas virtuales entonces yo mi equipo de trabajo y yo hemos hecho un trabajo constantemente para mantener viva el museo durante las redes sociales entonces están cordialmente invitados a las transmisiones en vivo a seguir en nuestro Facebook nuestro Twitter Instagram y también pues que también nos visiten en nuestra página web y ahí también podrán encontrar acerca prácticamente casi todo el museo y nada pues ha sido un proceso constante de trabajo entre el equipo yo como lo mencioné anteriormente y de verdad que estoy muy agradecido de hacer mi práctica profesional con el MAC Muchísimas gracias Andrés bien entramos en la segunda parte de este especial que queremos compartir con ustedes y son los retos uno de los primeros retos que nos propusimos ya desde el año 2012 cuando la Universidad Minuto de Dios empezó con su acreditación institucional fue obtener precisamente esta acreditación de alta calidad con la Alianza Americana de Museos la Alianza Americana de Museos es una organización no gubernamental que congrega más de 40.000 profesionales de museos e instituciones museales en Estados Unidos desde allí pues empezamos a trabajar de manera ardua conociendo cuáles son nuestros procesos internos tratando de mejorar cada uno de ellos y en el año 2016 con motivo de los 50 años del museo obtuvimos como el primer paso de eso que se llama la acreditación de los documentos maestros a partir de ese momento teníamos 5 años para pedir ya la visita de los pares y entrar en lo que se llama el sello de distinción empezamos con ese proyecto fue algo realmente valioso nos ha servido muchísimo la acreditación es un proceso de mejoramiento constante no es un premio que uno gana es realmente un compromiso que uno adquiere con la calidad en todos los niveles y es así que este año queremos compartir con ustedes esta también grata noticia porque nos llegó prácticamente una semana antes de que decretaran la pues la 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 cuarentena en Colombia y pues para nosotros es supremamente satisfactorio recibir este reconocimiento donde la Alianza Americana de Museos resalta el compromiso social el compromiso educativo y el compromiso con la calidad que ha tenido este museo y lógicamente este es un compromiso a largo a largo plazo nos han dado una acreditación por 10 años o sea hasta el 2030 pero tenemos evaluaciones y tenemos lógicamente una serie de mejoras que tenemos que implementar como todo proceso de calidad que es es un ciclo constante no de entender que cuando hay algunas fallas pueden ser susceptibles de mejorar y en eso estamos por eso gracias a los pasos que dimos previamente en la digitalización de la colección en las alianzas que hemos creado en el relacionamiento internacional en los compromisos que hemos adquirido también con los estudiantes con los artistas con los curadores con diferentes instituciones como el ICOM como el UMAC como el CIMAM otra serie de alianzas que tenemos con ellos pues nos han permitido también afrontar esta situación difícil que ahora está viviendo el mundo de una manera mucho más dinámica y mucho más activa pues quiero entonces a partir de este reto que tenemos también como institución pasarle la palabra a Tatiana para que realmente nos comente cuáles son los retos desde la parte educativa en estos momentos sobre todo en la pandemia cómo se ha afrontado y cómo lo vemos a lo largo ya de los posibles reinicios de la apertura del museo que se dará si Dios quiere finales de septiembre o principios de octubre de este año adelante Tatiana bueno gracias otra vez nuevamente en concordancia con lo que dice nuestro director Gustavo todo el equipo y todo el museo al igual que la Uniminuto tienen una gran política de accesibilidad e inclusión y ese sigue siendo uno de los retos que tiene el museo tanto de manera presencial como de manera virtual como equipo en este momento aunque nos hemos desarrollado en el espacio virtual como por ejemplo con los recorridos en Google en videos en YouTube creamos un filtro para Instagram hemos hecho en vivos hemos tenido charlas asesorías académicas y hemos tratado de construir una comunidad virtual creo que el gran reto es ese como no nos soltamos de la mano con las comunidades con las que ya veníamos trabajando y como construimos comunidades digitales que es siento un sentir que no solo puede ser momentáneo en donde podemos empezar a hablar de escenarios de cuidado de autocuidado para construir nuevamente un nuevo futuro posible el ser incluyente sigue siendo nuestro gran reto permitir diseñar co-crear participar apoyar y reconstruir los nuevos escenarios tanto artísticos museológicos y pensar nuevos futuros posibles a eso entonces el reto fundamental que tiene el área de educación es pensarnos en clave de por con y para la comunidad siempre donde cabe resaltar que hemos logrado establecer lazos con pares museológicos nacionales e internacionales también como por ejemplo el MOAC de México en Chile y esto nos ha permitido crecer ampliar repensarnos todo el tiempo para seguir diseñando juntos con la comunidad estrategias que nos permitan no soltarnos de la mano gracias muchísimas gracias bien y Andrea coméntanos tú cómo desde el espacio que tú manejas y actúas cuáles son los retos que has tenido cómo te ha ido también en las redes sociales cómo ves la nueva reapertura del museo bueno el apoyo administrativo que también brindo al museo va muy de la mano con la atención a la comunidad esto también logra que mi día a día sea como un reto con nuevos interrogantes que el arte también plantea y así también cómo ofrecerles a todos ustedes como público una visita educativa plácida interesante respetando obviamente pues la visión que cada uno tiene ustedes de arte y de cultura con respecto a nuestras muestras la atención al cliente se ha mantenido muy activo por lo que el maestro nombra de las redes sociales también por los diferentes medios también pues obviamente tecnológicos ahorita más que todo se ha tenido una interacción muy buena con las universidades en Colombia por la exposición que se realiza anualmente que es la de Proyecto Tesis entonces esta comunicación con las universidades ha sido primordial y constante también el contacto con los artistas con los maestros con otros museos también se ha convertido como en una labor fundamental en estos tiempos de aislamiento obviamente resaltando obviamente está que no hay como pues lo presidencial la presidencialidad entonces también como esta reapertura es algo por lo que no solamente el museo sino que es algo que se está viendo global que es de que esto acabe trate de acabar lo más pronto posible y poder otra vez interactuar con todos ustedes nuestro público los cuales obviamente cordialmente bienvenidos en el momento que se haga la reapertura se les avisará pues nuevamente tener el contacto con ustedes muchísimas gracias Andrea yo creo que todos estamos ansiando también ese momento sin embargo sabemos que los retos tienen toda una serie de procesos y en eso también estamos les anticipo que hemos sido parte también de este proceso con el Ministerio de Cultura y pues pronto tendremos unas noticias muy agradables para ustedes en cuanto a lo que puede ser la reapertura del museo bien quiero invitar entonces ahora a Sebastián de nuevo para que nos comente un aspecto fundamental de su trabajo que es el manejo de la colección tenemos una colección bien interesante bien variada con obras desde el inicio de la contemporaneidad en Colombia de los fines de la modernidad obras primigenias de muchos de los artistas que hoy son artistas consagrados en nuestro país y que en su momento en el año 1960 65 decidieron darle un significado social a su trabajo donándolo a esta colección en un barrio popular en el noroccidente de Bogotá en un espacio periférico pero que hoy se ha convertido en un centro y en un polo de atracción así que Sebastián coméntanos un poco cómo es el trabajo de clasificación el trabajo del manejo de la colección cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto gracias maestro sí pues es importante resaltar la importancia que tiene este museo ya que fue construido con el fin de ser museo de arte contemporáneo y llegar aquí a recibir estas propuestas de la obra temprana de los grandes artistas que en este momento llevan la vanguardia del arte colombiano y tener esta responsabilidad de salvoguardar salvoguardar perdón salvoguardar esta obra este importante tres ojos y este importante patrimonio de la nación que ahora pues es parte también del patrimonio del barrio Minuto de Dios y que ahora pues con esto del tema de la acreditación hemos logrado conseguir un recurso para poder reestructurar un poco las bodegas donde conservamos las obras y también es un proceso de restauración de algunas de las obras de la colección que ya venían desde los años 60 y en el periodo de los 70 teniendo algunas dificultades por el tránsito de un lado a otro la movilidad que ha tenido esta cantidad de movimiento que ha tenido la colección del museo durante estos años ha tenido también algunas repercusiones en el deterioro y con el tiempo también entonces hicimos un proceso de restauración este año se culmina con 17 obras de artistas como Antonio Zamudio tenemos a me recuerdo al maestro Santiago Cárdenas Richter tenemos Cárdenas Santiago Cárdenas bueno pues tenemos grandes nombres y también importante resaltar la colección de esculturas permanentes en el espacio escultórico en el cual también el año pasado se hizo una limpieza de las 26 obras que están en el espacio público y que pues ahora se encuentran en el perfecto estado en perfectas condiciones para ser exhibidas a los públicos y que pues en este momento pueden acceder personas que habitan en el barrio y pueden verlas hacer el recorrido con todos los cuidados que se deben tener y pues poder apreciar esta obra esta curaduría en el espacio del museo misma gracias Sebastián perfecto bueno invito nos estamos quedando ya tenemos unos límites de tiempo entonces invito a Andrés para que nos comente qué se está haciendo en este momento cuáles son los retos de la página web los retos de las redes sociales desde tu área perfecto maestro bueno actualmente pues en las redes sociales primero que todo hemos estado publicando todas nuestras nuestra exposición identidades híbridas desde mi punto de vista y desde a partir de mi de mi trabajo pues hemos desarrollado también los datos curiosos acerca de las obras entre pues mi equipo de trabajo y yo en la página web estamos publicando constantemente pues los eventos y los las obras que están obviamente en el museo actualizándolas obviamente porque pues después del aislamiento todo pues se nos juntó y pues trabajar en casa pues ha sido completamente un reto pues uno de los más complicados para mí fue obviamente manejar la página web y también el hacer podcast desde desde mi parte porque pues nunca había tenido como una experiencia en este campo pero pues gracias a todos he aprendido a manejarlo tanto la página web como las redes sociales también en la página web entonces en google al culto también hemos estado moviendo en las redes toda nuestra exposición identidades híbridas para que pues vayan y nos visiten y más cordialmente invitados en cuanto digamos por así en términos generales todas nuestras redes sociales han habido publicaciones no solamente relacionadas con la exposición sino también con los días internacionales que también es un momento de agradecimiento a pues a todas las personas que hacen parte de todo el área social y actualmente pues uno también otro de los retos más más complejos diría yo que que se se logró fue haber publicado en la semana de los museos constantes tweets para mover el numeral semana de los museos fue espectacular una experiencia muy muy bonita entonces pues en esta ocasión estos 54 años no queda más que agradecer a mi equipo de trabajo a permitirme al maestro por hacer mis prácticas profesionales en el área del MAC en el área de comunicación entonces estoy seguro que a futuro las personas que vayan llegando a esta área van a estar muy contentos y satisfechos con 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 el arte con con el conocimiento es un campo muy 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 bonito entonces cordialmente invitados maestro muchísimas gracias bueno andrés muchísimas gracias a ti por tu por tu servicio por tu colaboración quiero cerrar entonces esta transmisión con algunas cosas importantes pues es verdad que a veces los premios no son el objetivo pero los premios también son una motivación muy grande a lo largo de estos 54 años el museo ha sido destacado en muchos aspectos primero en 1971 recibió un premio de arquitectura por este edificio emblemático que todavía nos acompaña y que fue hecho precisamente en 1970 inaugurado en ese mismo año luego en el año 1988 la cooperativa de artistas distinguió al museo arte contemporáneo como una de las mejores instituciones culturales y le dio pues esta medalla que está también allí en nuestro museo y en el museo del padre García Reros en el año 2006 con motivo de los 40 años recibió el museo la orden al mérito civil José Acevedo y Gómez otorgada por el consejo de Bogotá algo que realmente también nos llenó de orgullo por el servicio que hemos prestado a la comunidad y ese es nuestro centro el servicio a la comunidad y en el año 2016 con motivo de los 50 años el museo recibió por parte del Congreso de la República la orden de la democracia Simón Bolívar en grado de gran comendador que esto pues también implica el reconocimiento que tiene la sociedad al servicio que ha prestado el museo durante todos estos años lógicamente ya les comenté acerca de la acreditación internacional y muchas otras cosas que nos motivan como recientemente fuimos escogidos por Google como uno de los 10 museos a nivel mundial mejores para visitar en línea y precisamente hablando de curadorías en línea con motivo de estos 54 años y con motivo también del centenario del natalicio del maestro Alejandro Obregón hemos organizado una gran muestra en línea en línea que ustedes pueden visitar en el Instituto Cultural de Google y en nuestra página web también la pueden acceder a través de ella y estaremos difundiendo esta gran curaduría que se hace en homenaje al maestro Alejandro Obregón en su centenario para nosotros es muy satisfactorio poder brindar a ustedes todo este tipo de información este tipo de actividades como ven somos un equipo que está pensando siempre en los públicos como generar contenidos de calidad que permitan el acercamiento al arte y darle de verdad ese significado social que debe tener la cultura pues quiero agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando que están participando que participan a través de nuestras redes interactúan en los diferentes medios y quiero invitar a todos los que están conmigo en este momento para que hagamos pues un aplauso al Museo de Arte Contemporáneo en sus 54 años y que sea también un motivo de alegría de poder compartir con ustedes esta celebración así que aplaudamos para cerrar este evento bueno muchísimas gracias a todos gracias a este equipo también a la Universidad Minuto de Dios que nos acoge dentro de su seno como nuestra alma mater que nos apoya desde el ámbito administrativo desde el ámbito presupuestal desde el ámbito conceptual porque sin la universidad el museo no hubiera podido seguir con toda su misión ustedes saben que desde el año 1996 pasamos a formar parte de la universidad y también saben que los museos de la universidad han ido creciendo tenemos en este momento también el centro de arte, cultura y tradiciones tenemos el museo de pasca tenemos el jardín botánico José Celestino Mutis el agro agro parque José Celestino Mutis en la ciudad de Tena y muchas otras colecciones que se han unido también a esta labor fundamental que es la labor académica investigativa y sobre todo de dar significado social bien así terminamos se nos acaba el tiempo de grabación y nos veremos muy pronto aquí en su Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá hasta luego de la ciudad de Bogotá y nos veremos muy pronto 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 y nos veremos muy pronto